Y solo tú, tú, tú me enloqueces Y solo tú, tú, tú te mereces Te dedicas a oír de la cosa que me excita Lo que el niño necesita, baby No me gusta, no me veja Só me olja, me deseja Quiero ver si me se va a inventar A la noche quiera sin poder me tocar Yo me pongo, llego a Cristo Vas a palma, que merece Quiero ver si me se va a inventar A la noche quiera sin poder me tocar No money puede acontecer Va a ver que paga Pra ver si va a mola Se va a valer O no Puede ser sua discussión Mas a mucha intención No voy a decir Só para saber Se quiser jugar Ven, mas tem que arriscar Ven, va a sentir O no, o no, o no ¡Vamos, baby! Si quieres jugar, ¡Ven!